Podemos decir que esta es la semana de los AHORA, porque bueno, hoy está vigente AHORA Misiones. Desde hoy podés tramitar tu tarjeta de AHORA Gasoil, podés tramitar desde hoy, no está vigente, podés entrar en vigencia a partir de septiembre, pero desde hoy podés ir a tu estación de servicio, a la que esté adherida, y hacer el trámite. Y hacia el fin de semana vamos a tener el AHORA BB. Y vamos a hablar de los AHORA, pero del impacto que genera esto en la economía de la provincia de Misiones. Por ello está con nosotros Alejandro A.N., que es presidente de la Confederación Económica de Misiones. Alejandro, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge. Gracias por la invitación. Hoy estamos ya en condiciones de empezar a tramitar la tarjeta de la AHORA Gasoil. Sí, desde hoy todas las personas que tengan vehículos utilitarios, o sea que la AHORA Gasoil aplica básicamente para la producción y el comercio. Tiene que quedar claro que los automóviles gasoleros no entran dentro de esta promoción. ¿Qué deben hacer las personas titulares o propietarias? Acercarse con la copia del DNI, el CUIT, y la copia del título del auto a la estación de servicio donde siempre cargan. En el caso de Acción y Shell, el descuento va a ser de 2 pesos con 35 por litro de gasoil. Y en el caso de YPF y las estaciones de bandera blanca, 1 peso con 55. El límite de descuento es 1.500 pesos por mes y por vehículo. Y si se trata de una empresa jurídica, bueno, igual que en el caso anterior, la misma documentación. Copia del CUIT, copia del título, es decir que ahí ya no va copia del DNI. Esto lo tienen que tramitar en la estación de servicio donde cargan usualmente. Y la forma de gozar del descuento va a ser con la tarjeta que les va a entregar la estación de servicio Amiga, en donde las personas cargan normalmente combustible. Como una tarjeta de puntos sería. Exactamente, como tantas otras, como la LAMPAS y como tal Serviclub y demás. Cada vez que van a cargar, van a presentar. Gozan del descuento instantáneo en el momento. Pero, bueno, teniendo en cuenta siempre que como todos los programas ahora, tienen límites de 1.500 pesos por vehículo. ¿Empieza a regir desde cuándo? A partir del momento en que las personas tengan la tarjeta, empieza a regir. Normalmente esto lleva un tiempo de implementación porque las personas van a entregar la documentación a la estación de servicio, a la estación de servicio tiene que mandar la información al Ministerio de Hacienda, generarse la tarjeta. Así que esto 15, 20 días, en teoría, debería tardar. Todo depende de la eficiencia de las estaciones de servicio que mandan, cuanto antes mandan la información a Hacienda, antes también les va a venir la devolución de la tarjeta. Alejandro, hablando ahora en general de los ahora, estamos ya en vigencia hoy, como todas las semanas, del ahora Misiones, se viene el ahora Bebé, el ahora Góndola tenía un efecto importante, el ahora Carne los miércoles. ¿Cómo impacta esto en la economía de la provincia? Bueno, a ver, todo suma. Y siempre decimos acá, el principal beneficiario es el consumidor, es decir, nosotros, ¿quién no es consumidor? Todos somos. Entonces, como decís vos, en el caso de la hora Misiones, en el último año las ventas superaron los mil millones. Es un número. Tenemos que ser conscientes que el mayor porcentaje lo pone el comerciante con las dos patas, que son el sector público y los bancos participantes. El ahora Carne, estamos esperando para cerrar el mes, para saber verdaderamente cuál fue el impacto. Pero con datos precisos que tengo de algunas cadenas amigas, en algunos casos los miércoles aumentaron entre el 45% y el 100% las ventas. También tenemos que ser conscientes que hubo como un corrimiento, es decir, las personas que antes iban cualquier día de la semana, o a lo mejor los sábados para comprar un asado para el fin de semana, ahora lo que están haciendo es ir a comprar los miércoles. El ahora Bebé tiene también su correlato, es decir, el ahora Góndola, el ahora Patentamiento, justamente ayer estábamos almorzando y mi hijo me decía cómo es el tema del ahora Patentamiento, es para las deudas corrientes, uno puede pagarla con tarjeta de crédito, en hasta 12 cuotas, en todas aquellas municipalidades que hayan adherido al programa sin interés y con un 10% de descuento. Es decir, también tenemos en aquellos casos, también ahora se va a instituir el ahora Moto, es decir, con el límite de 100 mil pesos en donde la provincia devuelve el uno y medio. ¿Todo esto en base a qué? A tratar de lograr primero los patentamientos que sean en la provincia de Misiones, para que los vehículos queden registrados acá, por ejemplo, eso también vale la pena acotar, los vehículos para gozar del beneficio con el ahora gasoil, tienen que estar inscriptos en Misiones. No en otra jurisdicción. No vale traer un vehículo inscripto en Corrientes, en Buenos Aires o en Entre Ríos. Es decir, ¿a qué se está apuntando? A que todos aquellos, en el caso de los vehículos o motovehículos, tienen que inscribirse en la provincia de Misiones. La provincia hace un esfuerzo colaborando con los vendedores, es decir, con los vendedores de vehículos o de motos, pero el correlato es que el vehículo tiene que estar inscripto en nuestra provincia. ¿Mil millones de pesos en qué periodo? Me quedó el dato. En los últimos 12 meses esa información la tengo hablada con el Ministro. En los distintos ahora. Exactamente, es decir, todo suma. Pensemos también que Merced, en una gestión que hizo la Confederación Económica de Misiones, en conjunto a pedido de Acara, se logró restituir los service, que los service, toda la parte de servicios habían quedado excluidos. En diciembre pasado porque, como siempre, y apelando a una frase que suele decir el Ministro Zafrán, hubo algunos vivillos que, por ejemplo, vendieron paquetes de turismo al exterior a pagar en pesos con reintegro, cuando lo lógico era para gastos, si no es en la provincia, por lo menos que sea en la Argentina. Entonces, en el caso específico de las concesionarias de automóviles, los servicios ahora pueden ser pagados como si fuera la hora de emisiones, en cuotas sin interés. Bien, Alejandro, muchas gracias por visitarnos aquí. Al contrario, gracias a ustedes, estamos siempre a las órdenes y tratando de clarificar todos estos programas. Bueno, hablábamos con Alejandro Aene, presidente de la Confederación Económica de Misiones, sobre los ahora, el efecto en la economía. El dato que daba justamente Aene, mil millones de pesos en movimiento económico generaron los ahora en el último periodo de 12 meses. Recordamos, esta semana, hoy está vigente Ahora Misiones, esta semana vamos a tener miércoles Ahora Carne, también tenemos la tramitación de la tarjeta de Ahora Gasoil, a partir de hoy, día 12, vamos a tener Ahora Bebé, está vigente la Ahora Pan, Ahora Patentamiento, Ahora Turismo, lo que evaluaba el contador Aene, justamente son todas medidas de esfuerzo compartido entre el sector público y el sector privado para priorizar la economía, generar movimiento y contribuir a las familias.